Vamos, estoy en comunicación con Beto Merlo. Ustedes recuerdan a mi querido Betito que fue candidato independiente para un distrito a nivel federal para una diputación en el estado de Puebla. Y Beto, te saludo, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya presentes y llegando al Congreso del Estado para la sesión en la cual se va a dictaminar un documento que tiene absolutos candados a las candidaturas independientes. Están proponiéndose situaciones en las candidaturas independientes que son a todas luces obstáculos que se le estarán proponiendo a los candidatos ciudadanos ahora que los partidos políticos se han dado cuenta de que la candidatura independiente es viable y con ello le quieren cortar el paso. ¿Asuntos como cuáles, Beto? Mira, para empezar y para que nos demos una idea, para la dirección del gobernador, por ejemplo, se requiere el respaldo del 3% del padrón electoral del estado, lo cual es distinto de la lista nominal como lo establece la ley general a nivel federal. Ojo, hay mucha diferencia. Segundo, esto equivale a 131 mil firmas para las cuales solamente dan 10 días para recolectarlas. Y aparte, estas 131 mil firmas deben estar repartidas en tres cuartas partes de todos los municipios del estado de Puebla. Aquí nuestro estado tiene 217 municipios y tres cuartas partes son el equivalente a 163 municipios. Entonces, ahí no termina el asunto, Pedro. Aquí se propone un esquema absolutamente inverosímil e insensato. ¿Qué es lo que proponen? Que en vez de que el candidato o el aspirante a candidato independiente pueda buscar las firmas de respaldo con un equipo de voluntarios y que sea capaz de articular muchas voluntades de manera colectiva, piden que sean los propios ciudadanos quienes vayan a las oficinas del INE a comparecer personalmente con su credencial de elector en mano para dar su firma de respaldo. ¿Qué te parece? O sea, el voluntario no puede ir al votante, sino que el votante, posible apoyador de una candidatura independiente, tiene que ir a las instalaciones del INE. Así es, tenemos que nosotros ir a comparecer, así como lo hacen nuestros altos funcionarios, ¿verdad? Que no me van a acostumbrar ahí. Y bueno, esto obviamente lejos de incentivar lo que es la participación genuina en mente ciudadana, pues yo creo que incentiva más bien prácticas corporativistas y clientelistas, porque no es lo mismo tener un esquema de recolección de firmas con voluntarios que un esquema de movilización y prácticamente de acarreo, ¿no? Porque no sé si los diputados estén pensando en que el propio aspirante le dé para el camión a alguien que quiera acudir a las oficinas del INE y que aparte le pueda resarcir el tiempo que tiene que invertirle, ¿no? Le transfieren todos los costos a quienes quieran apoyarle genuinamente una candidatura independiente. Es, bueno, todo esto y otras restricciones, entiendo que hay más, ¿verdad, Beto? Esto se replica para la elección de diputados locales y para la elección de presidentes municipales. Está igual o peor el asunto, esto solamente es para que se den una idea de qué tan retrógrada es la propuesta que está a punto de aprobar la Comisión de Gobernación aquí en el Congreso. Bueno, pues te comento también que es una reforma nuevamente concentrada, como ya había comentado en otros espacios, y lo peor de todo es que la iniciativa la presentan en unidad las fracciones parlamentarias al interior del Congreso. Esto, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues que nos imposibilita poder señalar un autor o un responsable directo de la autoría de esta iniciativa. Y bueno, ayer acudimos también al Congreso porque fue la primera sesión de la Comisión y prácticamente pues querían aprobar este dictamen en lo oscurito, dándonos la espalda y a puertas cerradas, mi Pedro, porque aun cuando las sesiones son públicas por ley, no nos querían dejar pasar. ¿Cómo ves? Estoy viendo que la iniciativa fue presentada a principios de la semana y la quieren de manera exprés cerrarla ahora. ¿Y esto se pudiera traducir de una acción orquestada directamente desde el gobernador? Sí, por supuesto. Mira, te voy a comentar algo. Lo quieren aprobar en Fast Track porque evidentemente saben que en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Como dicen por ahí. Y todo apunta a que los partidos políticos pues no quieren estupear una elección de gobernador que viene para 2016. Aquí es muy claro que la línea viene de Casa Puebla, pues el gallo del gobernador para dicha elección carece de plumas y peso político para poder llevar la elección tranquilamente. Y bueno, obvio, un candidato independiente pues podría poner en aprietos a la aspiración de Rafael Modelo Valle de ser candidato presidencial en 2018 porque, bueno, necesita un operador político en la gobernadora de Puebla para poder apoyarlo con todo el aparato del Estado en sus aspiraciones. Y bueno, eso estaba muy claro. Lástima porque Puebla pudo haber tenido la oportunidad de tener una legislación respecto a candidaturas independientes de vanguardia porque este autoritarismo que vivimos en Puebla y en el Congreso se está viviendo también pues en otros estados, ¿no? Nada más que aquí nuestros legisladores dijimos nosotros vamos a ser los más autoritarios de todo el país. ¿Hay forma de parar esto, Beto? Sí, es lo que sigue, Pedro, en este caso. Bueno, pues si fuera aprobado el dictamen con los candados que al momento se mantienen, pues como también ya había comentado vamos a recurrir al Poder Judicial de la Federación para revertir pues este abuso. Para ello nos vamos a valer de dos recursos jurídicos. En primera instancia vamos a promover un juicio de amparo por acción de inconstitucionalidad. En segunda instancia un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Y bueno, pues ya se encargarán los tribunales de tumbar esta reforma inconstitucional que a todas luces tiene la única intención de que no proliferen las candidaturas independientes y que pues materialice el pavor de los partidos políticos al despertar el ciudadano que hemos tenido a partir de la elección pasada. Estamos muy al pendiente de esto, Beto Merlo, lo que sucede en Puebla ha venido presentándose como una tendencia en otros estados de la República cuando se ha visto que el triunfo de candidatos ciudadanos es posible y ahora los partidos políticos todos se han puesto en contra de las posturas ciudadanas, poniéndole más obstáculos, más piedras en el camino a los candidatos independientes. Esto lo debemos de parar, no es ético lo que están haciendo los partidos políticos y creo que una contención debiera estar en el propio Instituto Nacional Electoral que en teoría es una organización que está plegada a la ciudadanía y no a ningún otro interés que no sea más que el interés del ciudadano. Para eso están y ellos tienen que ser el primer valladar para que esto no progrese. Ojalá y en todo esto, no estás solo Beto, en esto estamos muchos mexicanos detrás de las posiciones que los ciudadanos podemos aspirar legítmamente a tener en un país en donde se ha tomado una determinación de encontrar alternativas políticas. Beto Merlo, gracias por tomar esta comunicación. No hombre, al contrario, muchas gracias a ti y pues invito a la gente que se mantenga pendiente en redes sociales y en la página de Facebook que todavía tengo para poder articular algunas acciones concretas y movilizaciones para poder detener esto. ¿Qué te parece? Dame tu Facebook. Estoy en Facebook como Beto Merlo, tal cual en Twitter nos pueden seguir como arroba Beto Merlo, MTZ de Martínez y por ahí de hecho vamos a estar ahorita reportando por así decirlo lo que acontezca en la sesión de la comisión. Ayer pude encarar, por así decirlo, al presidente, lo dice que se comprometiera públicamente a abrir el diálogo para que podamos discutir los términos en los que viene la reforma, pero pues al parecer esto ya es prácticamente irreversible y si así lo es, no vamos a dudar en seguir señalando públicamente a quienes se opongan al paso de la historia que prácticamente pues también deben entender que es inevitable, ¿no? Por supuesto que es inevitable el que haya el camino claro, allanado para que los ciudadanos podamos como mexicanos aspirar a una posición de representación popular por la vía independiente que es una vía que ya ha mostrado su factibilidad en México. Los partidos políticos ahora no pueden arrepentirse o echar para atrás en un interés mezquino las reales posibilidades de la ciudadanía mexicana. Beto Melo, gracias. Hombre, gracias a ti, Pedro, y no vamos a dar un paso atrás en la defensa de nuestros derechos conquistados, ¿eh? Así es, así será, y te agradezco mucho tu... el valor con el que propones esta posición política y te... Somos muchos, ¿eh, Pedro? Afortunadamente ya trascendió a nivel nacional y aplaudo todas las muestras de apoyo y solidaridad. Ha habido muchas, en muchas partes. Beto Melo, te reitero, no estamos solos los ciudadanos, tenemos que hacer frentes comunes. Gracias, señor. Vamos a seguir de aquí. Gracias, señor. Gracias por eso. Un abrazo, pues. Un abrazo también para ti. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, para después regresar con los trending topics que se han venido dando en las redes sociales en últimas horas en México. Gracias.